Cosas que me hubiera gustado haber sabido antes de venir a estudiar a Corea del Sur muchas de estas de verdad me sorprendieron y espero que les sirva o que más o menos lo sepan para cuando vengan y no se topen con la triste realidad igual que yo Algunas cosas tienen que ver tanto como el idioma, las clases, la universidad o la vida aquí entonces para que lo tomen en cuenta y vean todo el video Punto número 1 El idioma es muy muy diferente al español tanto gramaticalmente es diferente alfabeto y todo eso pues posiblemente ya lo sepan lo que no saben es que a veces en la clase te vas a sentir súper súper retrasada porque las demás, todas las personas asiáticas que de seguro te vas a encontrar en tus mismas clases van a avanzar mucho mucho más rápido que tú lo van a comprender de una manera bestialmente rápida lo van a hablar también más rápido y todo y tú apenas vas a estar entendiendo cómo se ponía y cómo se escribía porque es diferente alfabeto y ellos lo van a entender mucho más rápido en especial los chinos y los japoneses porque muchas palabras se parecen entre ellos entonces para que lo tomen en cuenta sí a ellos se les va a hacer fácil y todo entonces les recomiendo mucho que no se comparen mucho con ellos más bien vean ustedes lo que van aprendiendo, lo que van haciendo y todo porque a veces sí es bastante impresionante por ejemplo mis compañeros se la pasan hablando así bla 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 y así divirtiéndose y uno está sufriendo en la clase y de repente les preguntan y lo saben contestar todo súper bien y uno así de leyendo como si fueran niños chiquitos entonces pasa y es muy importante que piensen que ustedes vienen de un mundo completamente diferente y que lo van a aprender cada quien a su propio paso entonces si quieren que les haga un vídeo presentándoles todo todas las reglas que hay en el dormitorio se los puedo hacer déjenme saber en los comentarios y ya con eso les cuento súper súper bien como son las reglas entonces tiene muchísimas cosas no puedes tomar alcohol cierran a las a la una de la mañana me parece las puertas y si ya no entraste ya no entraste y no, no puedes nada más no llegar tienes hay una página del dormitorio donde tienes que dar de alta que no vas a dormir esa noche en el dormitorio entonces tiene un montón de reglas para que lo tomen en cuenta pero aún así me gusta Corea es súper burocrático con todos los trámites que tengas que hacer por ejemplo la alta de la residencia lleva más de mes y medio después de que llegas entonces esto y eso que la universidad nos está ayudando ellos llevaron los papeles ellos nos llevaron a sacar las huellas digitales así de todo tarda muchísimo tiempo entonces todo es como un montón de papeleos un montón de pasos que tienes que hacer un montón de cosas entonces lo que sí les recomiendo es conseguir una muy buena universidad que les pueda solucionar y que les pueda ayudar con todo esto a mí me encantó mi universidad porque literal hay una oficina internacional y yo fui con ellos y les di todos los papeles les pagué a ellos la credencial ellos los llevaron al gobierno y después ellos nos llevaron en bus a tomar las huellas digitales y después ellos ya nos van a traer las credenciales entonces eso ayudó mucho porque creo que a veces es muy abrumador todo lo que tienes que hacer todos los papeles que tienes que llevar y todo eso y aparte no entender el idioma es muy muy complejo entonces el haber tenido alguien en la universidad que hablara inglés y que nos ayudaran y nos dijeran estas A, B, C, D, E, F fue muy muy bueno y me siento libre pero eso sí el gobierno es súper súper burocrático esto va para aquellos que les encanta la comida la comida coreana es buenísima sí pero hay algo que a mí me está pasando que es que me gusta que pique y todo me encanta pero siempre le ponen azúcar a todo entonces todos los platillos aunque piquen tienen ese sabor como agridulce que no me gusta o sea me gusta pero ya me hartó ya es como yo quiero algo así aladito acidito no es como a toda la sopa o sea todo, todo, todo le ponen azúcar y a veces te llega a desesperar dices quiero algo saladito así como nosotros que comemos tipo la barbacoa así que salada aquí no todo, todo tiene azúcar todo es impresionante hoy tomé jugo de tomate y tenía azúcar y yo ¿por qué le ponen azúcar? pero bueno solamente para que lo tomen en cuenta creo que obviamente hay otros tipos de comida hamburguesa, pizza, etcétera pero la comida coreana casi toda le ponen azúcar algo muy sabido es que la fruta aquí es muy cara entonces si vienes de un país como yo, México que la fruta es barata y que puedes comer todos los días fruta bueno aquí es carísima lo que yo he encontrado que está a precio decente es la banana de plátano y a veces algunos puedes encontrar algunos descuentos como de manzana o de naranja o así pero aún así está mucho más caro que lo que viene siendo en México solamente para que lo tomen en cuenta y sepan que si quieren comer fruta tienen que pagar te pueden discriminar si la discriminación si existe en este país este pero es una discriminación bastante chistosa porque te discriminan no porque seas mexicano o porque seas moreno o negro o así no te discriminan porque eres extranjero punto hoy justamente hoy me pasó eso hoy pues se presentaron los clubes que de bail que de fútbol que de fútbol americano y así y pues para poderte inscribir yo me quería inscribir y me dijeron que no por ser extranjera el único que nos dijeron que si super lindos y todo es el club que ayudan a los gatos callejeros y les dan comida y así entonces confían en la gente que tiene animales entonces es muy normal que te discriminen por ser extranjero hay muchos clubs nocturnos y así que también te discriminan por ser extranjero entonces pues que le vamos a hacer los medicamentos yo que tengo lupus es todo un rollo ningún medicamento te lo venden sin receta médica ninguno ni el anti flu cosas que en México venden de que over the counter de que te lo venden directo no necesitas receta médica aquí te lo venden todo con receta médica cualquier cosa yo estuve consultando si buscas tu medicina y la traduces a coreano y la buscas en google te va a aparecer la página del gobierno y ahí te va a decir si necesitas prescripción médica o no todas mis medicinas de lupus todas incluyendo también la metformina que es para la azúcar y así requiere prescripción médica solamente puedes traer al país para tres meses entonces por obvias razones yo voy a tener que ir al médico en unos meses porque ya voy a tener medicinas y todo todo o sea lo que no te venden con prescripción médica son las vitaminas y como ese tipo de cosas obviamente cosas de primeros auxilios y así pero todo lo demás con prescripción médica y tienes que ir al hospital para que entonces te den tu prescripción médica después de seis meses tienes que pagar el seguro del gobierno y pues entonces ya pagas nada más una pequeña cuota o la diferencia dependiendo del hospital que vayas pero tienes que pagar la salud como del gobierno de todos los primeros seis meses no ahí tienes que pagar seguro privado y normalmente tu universidad te obliga a que pagues el seguro que ellos tienen entonces para que también igual compras por internet mi nuevo dolor que acabo de descubrir yo dije ¿qué es esto? Dios mío para comprar en internet y que te va o sea comprar algo de fuera y traerlo a Corea por ejemplo de Aliexpress de Shane de Amazon para empezar no tienen Amazon en Corea entonces tienes que pedirlo Amazon Japón Amazon Estados Unidos etc entonces tienes que pagar la importación pero bueno no puedes pedir cosas por internet si no tienes tu número de residencia entonces el primer mes y medio o así si quieres comprar algo por internet no puedes porque cuando lo pides por internet te pide que pongas tu número como de ciudadano o de persona que vive acá entonces básicamente no puedes comprar en línea no puedes no hay Amazon hay una página que se llama que es como el Amazon de Corea pero pues no puedes comprar hasta que no tengas también tarjeta de Corea y también tu Alien Registration Card entonces es un poco complicado el tema de comprar en línea y por último nos sirve Google Maps entonces tienes que o sea tienen sus propias aplicaciones para todo tienen el lugar de Whatsapp tienen cacao y que a mi me costó muchísimo sacarlo porque no me aceptaba el número mexicano entonces tuve que esperar a venir a Corea tener un número coreano para que me mandaran el mensaje de texto entonces poder activar el cacao y todo pero ahí es como la escuela se comunica con nosotros como nos dice todo entonces pues es necesario tenerlo por ejemplo Google Maps tampoco sirve tienes que tener nada de Maps o cacao Maps y tampoco sirve de que Uber acaba de servir el año pasado que yo vine no servía ahora si llegas aquí se cambia el icono y se cambia UT y yo sí pude pedir Uber pero pues si es tienes que tener cacao cacao taxi si no tienes Uber entonces como que tienen sus propias aplicaciones sus propias cosas y a veces es muy complicado el entenderles porque no son no están en inglés entonces pues tienes que ahí ver más o menos cómo se dicen las cosas traducirlas ponerlas Navermaps es el que más funciona como para extranjeros porque ahí sí puedes escribir en inglés y si te vienen algunas cosas en inglés cacao no tanto solamente para que tomen en cuenta y bueno estas son las cosas que hasta el momento que llevo un mes aquí me han pasado y digo cómo puede ser posible pero bueno uno quería venir a estudiar a Corea uno quería vivir en Corea y pues ni modo pero por si ustedes vienen para que se vayan enterando de todo esto entonces aquí les digo ustedes qué opinan ustedes saben alguna de otra alguna otra cosa que seguro me voy a enfrentar en el futuro quién sabe porque todavía no he ido al doctor entonces ya les estaré contando pero déjenmelo saber en los comentarios y nos seguimos viendo desde Corea no olviden darle un like suscribirse y enciende la campanita y adiós